qué va señores sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal yo soy Juan Franco y en este vídeo vamos a estar pintando la casa o repintando como le quieran llamar siempre por este tiempo nosotros le pegamos una pintada una manita de gato a la casa del mismo color porque ya les puedo enseñar cómo se pone o sea los mismos animalitos y los perritos y los niños también vienen y ensucian verdad es algo común que se ensucian las paredes así que nosotros le pegamos una manita de gato y por aquí está mi novia por aquí está Aileen que me va a estar ayudando pero la Aileen va a estar pintando nada más esto lo blanco porque miren miren les voy a enseñar miren cómo está esto de sucio los gatos se pasan por aquí los gatos se pasan por aquí entonces miren está todo sucio y aquí igual miren los gatos pasan para allá entonces miren cómo está miren miren manita de gato ahí está y el perro también se acuesta aquí para las patadas aquí entonces aquí le vamos a hacer con un rodo por aquí tengo ya el rodito aquí está aquí está la pintura que miren de ese color va a ser no mentira aquí le vamos a meter un palito y es color calixto del mismo color obviamente que es la de la que la pintamos desde unos inicios miren vamos a menear esto porque no es de aceite gente es de agua es acrílica quiero decir es acrílica se seca bien rápido porque es acrílica no es de aceite muy bueno muy bueno para exteriores esta pintura y para interiores también pero no la lava en el agua dura bastante tiempo así que vamos a menear esto y no sé la pintura blanquita no lo sé mi amor vamos a comenzar a pintar todo esto y obviamente no vamos a pintar hasta arriba aunque tal vez lo hacemos porque ya se mira como polvosa como polvosa se mira bailen se mira como polvos entonces si llegamos hasta como por aquí porque la vez pasada que la pintamos llegamos hasta por aquí entonces se miraba la marca se miraba que hasta aquí y arriba se miraba como sucio así que vamos a ver creo que va a ser algo difícil por esta cuestión que ya pusimos esto así que vamos a ver cómo sale todo esto ahorita también por ahí está bien sucio ya vamos a ver cómo hacemos bueno gente que ya comenzó mi novia yo igual ya voy a comenzar miren mis deditos de un pintor parece que el año pasado quería hacerle un dato si el año pasado yo solo pinte pero no pinte las cositas blancas porque no había pintura blanca entonces la vez pasada me 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 ayudó a Andy que le pegamos una retocada pero no estaba como así hoy está más sucio que el año pasado pero bien aquí andamos ya me ando ahí dando la bien amablemente se cubre va esto que cuando pasada queda bueno y como por aquí mira a esta altura ve pero con sucio ya pintaste si se mira bien blanquito ahí está y por allá da mi hermana también yo les di lo más fácil a ellas yo le quería regalar un ropero para para el cumpleaños de ella pero que no le guste que la grande ya no se lo regalo ya un tocador con luces si voltea a veces lo regalo si no 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 lo quiere vamos sigamos para yo aquí tengo ya la pintura ya la mení bien bueno pero que aunque siempre le queda un poquito pero bien en esta con esta cubeta pintamos el cuarto todavía sobre un poquito de leche también para no desperdiciar y yo voy a comenzar para mientras ellas pintan aquí lo blanquito yo voy a comenzar con esta parte de aquí con toda esta parte de aquí porque miren si está sucio en serio está súper sucio ustedes lo van a ver en cámaras rápida vaya miren qué chupo está aquí le vamos a dar una patada para que ustedes vean el cambio esto miren miren qué chupo aquí creo que se sientan y ponen los pies ahí miren con una pasada le vamos a dar dos pasadas pero primero vamos a esperar a ver que me viene sé que lo que no va a quedar de nada va a quedar pegada la otra pasada si se la damos en un seco y aquí abajo le vamos a hacer otro broche aquí abajo y en las esquinas también de aquí de los de los pilares lo vamos a hacer así que miren ya se lo estamos analizando ya con la segunda va a quedar completamente tapada también es un poquito oscuro ahorita pero también porque es la primera ya terminamos aquí de lo que sería el pasamano podríamos decir miren qué bonito quedó o sea aquí está bien bien bonito ya todo bien bonito y ahora ya comencé aquí a pegarle miren ahí se mire exactamente hasta donde estoy llegando miren pero porque está húmedo ya se va a secar y no se va a notar mucho si se nota si uno se le queda viendo fijamente la verdad pero ahorita como está húmedo o sea después no esta es la primera pasada pero miren está quedando chivo esa era mi sombra está quedando con una pasada queda bien chivo pero con dos queda excelente aquí está aquí está Aileen mi novia mi novia miren aquí como les digo aquí aquí ya pintamos miren qué bonito yo creo que ahí les está apareciendo un vídeo cómo estaba y cómo ha quedado ahorita miren igual aquí lo blanquito ya está completamente blanco ya no está negro esto lo hizo mi hermana aquí y la Aileen hizo que haya dos ventanas que también quedaron bien limpitas aquí me falta todavía todo esto igual aquí voy a llegar hasta ahí hasta donde alcance con la mano ah también esto de aquí lo teníamos pintado de blanco esto y ya se había puesto negro pero ya está también listo así que yo voy a terminar miren si miran esto ahora pero qué te pasaste esto se quita con con la uña miren ahí está esto se quita fácilmente de la cerámica entonces aquí solo le pasamos una espátula para limpiarlo y que quede todo excelente así que miren miren quiénes están aquí qué pasa mi niño hoy los bañaron hoy bañaron hoy bañaron a los gatitos así que vamos a continuar aquí en este trabajo y miren que después de pintar lo blanquito aquí está lo que la Aileen hizo después de pintar lo blanquito yo le digo a la Aileen que me ayude con las orillas entonces él me va ayudando también y las esquinas y las esquinas también donde no llegue el rodo igual igual a todo eso ella le hizo ver yo ya le había quitado ese bolado y siento que bien chivo sentía andar pintando así como ah ya comenzó así se vino así por todo esto así que vamos a seguir aquí y ya al finalizar porque aquí le tengo que dar ya la primera y la segunda y al finalizar les vamos a enseñar cómo quedó todo pero ya está bien limpito todo y lo grabé ahorita ya se mira bien como la gente miren aquí como tienen los gatos pero esto dura nada más dos meses lo mucho limpio y esos gatos son los causantes miren ese ven ni oye bueno vamos a continuar Música Bueno gente, miren como ven ya cayó la noche Pero nosotros Estamos asustando Pero de aquí se mueve De aquí son falsas que yo he hecho Falsas, piratas quiero decir No es una expresión pirata Ya cayó la noche pero logramos terminar La tarea Como ven aquí, aquí se mira porque está el foco Pero se mira bien bonito Para abajo Miren, se mira bien chivo Ahí está, también en esas partes de allí Que estaba super sucio y todo eso Y además ya pasé raspando Ahí con la Con la, como se llama Con esto Con este pato Miren, aquí ha quedado un poquito Todo lo que raspo así Y sale perfecto Ya lo pasé por todo Y ya está bien Solo voy a pegar una barriguita Aquí en el piso está bien Como les dije, rápido sale Así que este fue un día Bueno ahorita no se va a ver bien Mañana que hagamos la limpieza Se va a ver mejor Donde ha quedado residuos de pintura Y se le ha servido con el pato Y sale rápido Pero ven Quedó chivo Esto todo va a durar unos dos meses Al pagar Unos dos meses limpio Porque mi mami enchuca Con las patas Ya anda poniendo más dulce ¿La misma anda poniendo otra? No, es que yo lo hago un poquito Bueno gente Así que este fue un día pintando Mi novia también me ayudó bastante Mi novia es la Elie Me ayudó bastante Así que gente Aquí en la descripción más tarde El canal de ella Vayan a suscribirse Me ayudó pues Vayan a suscribirse Suscríbanse Denle like al video Y nos vemos en el próximo Chao